Nos cuentan que estáis haciendo Waves Out para Playstation Talents, es decir, cuando dices para, lo dices como gracias a Playstation Talents, vosotros estáis haciendo Waves Out, es un proyecto, lo que quieres expresar con esto, es que es un proyecto que nace pero que probablemente no se hubiera continuado si no hubiera habido Playstation Talents. Vale, sobre el Playstation Talents, pues sí, en la web tenemos puesto simple y llanamente lo que es, es decir, yo ya era conocedor del programa y hablando con muchas personas sobre el programa, pues es que tendría que ser esto, es que tendría que ser lo otro, es que tendría que hacer esto, es que podría hacer, sí, el programa puede hacer muchas cosas pero hace lo que hace. Y me dijeron una frase que es, es que claro, en tu caso la gestión de las expectativas es muy buena. Y digo, sí, es que ese es el resumen. La gestión de las expectativas. El programa Sony Talents es un programa de ayuda a estudios que quieren publicar un juego en PS4, ese es el resumen más grande que hay. ¿Qué estudios pueden ir? Todo tipo de estudios, no hay ninguna limitación. Puede ir un triple A, no hay ninguna limitación. Lo que ocurre es que por la naturaleza de los estudios, a algunos les es más atractivo y a otros menos atractivo. Un estudio indie asentado no es un programa de mecenazgo que te vaya a financiar un proyecto. Entonces no le tiene por qué interesar. De hecho, un publisher no le puede resultar interesante porque dice, bueno, si es que al final yo leo las bases de tu programa y coño, tú vas a salir primero en PS4, luego al de un tiempo puede salir en otras plataformas y al de otro tiempo en otras plataformas. Entonces, hay muchísimos desarrolladores indie y de la industria que no están atraídos por este programa. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Nosotros representamos parte de los equipos que sí que están muy atraídos, porque somos conscientes de que estamos empezando a rascar en poder llamarnos estudio, no somos industria y precisamente queremos ser algo industria. Estamos en un plano, en algunos aspectos sí somos muy profesionales, pero estamos en un plano amateur. Entonces, nosotros el programa este, que lo que nos ayuda es a publicar en PS4, es un objetivo grandísimo. El juego, si no fuera por este programa, no se hubiera hecho, porque ¿qué es lo que aporta? Aporta primero unos kits de desarrollo, yo lo que nosotros le sacamos como equipo, unos kits de desarrollo, un objetivo en un tiempo definido, ambicioso, pero viable, un asesoramiento técnico por parte de la parte técnica que tenemos en Bilbao, es John Cortázar en este caso, más toda la parte en la que está Iker, etcétera, etcétera, de Sony, que sí que nos hacen gran parte del camino, nos allenan gran parte del camino, que a nosotros nos llevaría un tiempo, y nos aporta también, pues bueno, una publicidad en sus medios, pero que sinceramente para nosotros es la parte incluso menos atractiva. Pero el tener y decir, en diciembre, en este caso nosotros va a ser en abril, en abril sale tu juego, terminas QA y lo tienes publicado en mayo como muy tarde. Ese objetivo de decir, yo estoy entrenando a correr, me mato a correr 3, 5, 7, 10 días a la semana, pero es para hacer la media maratón de Tokio o la maratón de tal, el poner esa fecha, y ese objetivo es lo que hace que en vez de salir yo solo a correr, el dos días que puedo y cuando no puedo, salga con 5 tíos más o con 3, que con 3 ya me puede valer. Entonces, aporta, aporta muchísimo, pero muchísimo. De hecho, los equipos consiguen terminar juegos que de otra manera serían guiables. Luego, el bagaje comercial que tengan esos juegos o no tengan esos juegos, es otro tema del que podríamos hablar, bueno, o sea, es otro tema distinto, pero entonces en cuanto al programa yo lo conocía, sabía lo que es, y quería presentar este proyecto, y nos ha servido para aunar a todo el equipo y meternos. Por lo tanto, en la web es que es así, no estamos trabajando para Sony, ni mucho menos, no tiene nada que ver con eso. Estamos trabajando dentro de un programa suyo en el cual nos ayudan mucho, pero nosotros nos debemos a este programa, esto es así. Entonces, en la web, pues no nos da para hacer todo lo que nos gustaría que teníamos que hacer, pero va cobrando más prioridad a medida que empezamos a tener un poco más feedback, y oye, pues parece que va para adelante, oye esto, y cómo se puede jugar, y tal, y ya empieza a haber gente, yo tengo unos amigos, claro, los amigos al final, ha sido muy curioso que hay un punto en el que les das la chapa, oye, ¿qué te gusta, te parece? Y les ponen los magnetines y les preguntas, y a los hijos, y a los no sé qué, y tal, y por eso me decías, oye, y los niños, yo sé cómo los niños ven magnetines, porque les meto 18 cartas de las suyas, y me meto una de magnetines y les gusta. Digo, joder, pues vamos, muy bien, o sea, pues lo ven bien acercado. Y hay un punto en el que hay unos ciertos adultos que en vez de decirme, joder, ya está este con el juego, que me preguntan alguna historia, me preguntan, oye, ¿y cuándo se puede probar? ¿Cuándo vas a hacer la demo ya? No, es que la tenemos, pero no la tenemos. Joder, y ya estamos en el momento en el que ya hay gente que, bueno, pues joder, hacemos una beta cerrada y probamos a ver cómo es, porque ya tengo ganas, ya tengo ganas, esto ya, si ya está, he visto el trailer y ya está. Eso nos dicen en las ferias, joder, esto, ¿dónde se compra? No, a ver, esto son tres pantallas, o sea, nos falta todavía bastante desarrollo por detrás. Entonces, el tema de la web ahora empieza a cobrar bastante importancia. Sí que tendríamos que darle un subidón gordo en cuanto a nuestra actividad, que llevamos haciendo desde el principio en redes sociales, pero escalarla a más canales, a llevar no solamente el Twitter, que ha sido nuestro canal de comunicación, sino que ahora ya estamos bastante seguros del producto que tenemos y ya hay que remar con confianza de que llegamos a puerto. Y venga, hay que ir a buscar más canales, llegar a jugadores, porque estamos llegando a desarrolladores. Nosotros y prácticamente el 100% de los estudios indies se comunica con desarrolladores, que es interesante, que está muy bien, compartimos penurias, a todos nos pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y entonces está bien, tú cómo has solucionado, cómo has hecho, pero ahora de cara, sobre todo, lo tenemos programado de cara a enero, febrero, marzo, ahí todo el tema comunicación, web y canales, ya tiene que estar enfocado a intentar rascar en llegar a público potencial. Por eso lo tenemos un poco abandonado, tampoco nos preocupa porque sigue haciendo, nosotros somos muy mucho de mantener los orígenes, el origen de la Jam, el origen del equipo, estamos en el equipo original de la Jam, más una persona que se ha incorporado, más Jazz. Y el proyecto este lo intentaremos cerrar con mayor o menor vinculación, de una u otra manera, todos. Es un reto bastante bonito. Entonces, en cierta medida, o en mucha medida, si nos debemos a Sony, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que entrar en otro de los programas que tiene Sony, porque es que Sony es muy complejo y nosotros lo vamos conociendo según vamos dando pasos, y Sony tiene un programa de alianzas que llama él, y eso sí es un programa muy profesional para la industria. Son estudios que los ve con un potencial ya asentado y que, bueno, pues entra en una figura mucho más de editor o de publisher a financiar un proyecto o lo que fuera. No es nuestro caso, ni ninguno de los del Talents. Entonces, la gestión de las expectativas, en nuestro caso, creo que ha sido muy buena por parte de todo el equipo con el que hemos estado en Sony desde el principio, es decir, nos han puesto en el suelo, quietos paraos, que estáis con Sony, que es una marca muy buena, una consola, pero que no habéis firmado con Sony un contrato de aquí, de me voy a vivir, ni nada que se le parezca. Entonces, con todo esto, la web la tenemos relativamente abandonada, pero pasa a ser prioritaria a partir de ya. Sí, yo veo que la web, lo que principalmente, la función de una web, de un estudio que está empezando, en mi opinión, es mostrar los orígenes, quiénes son esas personas, porque nadie, o sea, es que estoy hablando de la web de un gran estudio, de grandes éxitos, entonces ya a lo mejor te enfocas más en decir, bueno, somos los que hicimos estos grandes éxitos y no en tanto nuestra filosofía, quiénes somos, o cuántos somos, o dónde venimos, y tal. Y ya, en este caso, te muestro lo único que tenéis, que es el primer proyecto, que es, además, es una, es un wannabe, es el, como decir, la tiza del concept, de lo que a lo mejor hasta os gustaría, ¿no? Sería como la esencia de Waveshout, de estar representada en este magnetín de tiza, ¿no? Y debajo, pues, se muestra también quién está haciendo posible que ese magnetín no se quede en el concepto y que se quede de la mejor manera con los recursos que tenéis. Luego, vamos directamente a Waveshout, yo, personalmente, no sé si ya lo hacéis, yo metería un link en la imagen del magnetín de tiza al juego. Y es un detallito. Y luego, y luego, claro, igual que tienes el link en el We Are Making Waveshout, tal, tal, pues, lo metes también en la imagen, porque la gente, inevitablemente, le va a parecer cute y probablemente haga un clic ahí en la figurita. Sí, nos recomendaron, y hemos seguido las recomendaciones que nos hacían, de primeras intentar centrarnos en un solo canal. Lo que ocurre es que esta recomendación viene más bien porque la mayoría de equipos no tienen a alguien dedicado a redes sociales. Nosotros tenemos una persona que, de una u otra manera, aparte de ser coder, de código, pues, se ha encargado de las redes sociales. Y Iskander, Iskander, lo tenemos aquí en el blog. El blog es bastante curioso y, bueno, pues, vienen presentados todos, venimos presentados todos los miembros. Entonces, miramos en el archivo y aquí tenemos presentando al equipo Iskander. Y aquí viene su presentación de cómo es, de redes sociales. Entonces, el trabajo que hemos hecho hasta ahora es la idea que me ronda en la cabeza darle un poquitín más de vuelta al desarrollo para que ya lo único que nos quede sea expandir el juego. Expandir y decir, oh, ya está, ya somos capaces, tenemos ocho niveles, venga, son diez o doce. Ya están los bocetos, está todo, ya es meterle horas y venga, para adelante. No dudas existenciales de, oh, será la derecha, será la izquierda, lo pongo verde, lo pongo azul, espera, no sé si voy a llegar. No. Es decir, que el equipo de desarrollo ya tenga la meta a la vista. Porque ahora mismo estamos en un bosque que sí, que sabes que estás cerca, el GPS te dice que más o menos vas, pero no, no. Lo que llaman los corredores ya la meta a la vista. Aunque sea una recta de cinco kilómetros, pero a la vista. Entonces, entre el trabajo que está haciendo él, se puede sacar muchísimo más brillo de lo que estamos hablando ahora, es de que nos hemos dado cuenta que gran parte de nuestra audiencia potencial está en Facebook y no en Twitter. Nos hemos dado cuenta en las ferias, y nos lo han dicho así, que el juego nuestro se focaliza mucho en dos tipos de jugadores. En un jugador que quiere un party game muy rápido, muy picón, y que va a disfrutar con la estrategia que está detrás de los pogoras, cómo los combino, cómo no los combino, o machacando al contrario. Y luego lo que es innegable es que en público no, no, o sea, infantil, o bueno, infantil ya no sé lo que llaman infantil, pero bueno, mis niños tienen ocho y once años. Y ahí, vamos, les da muy fuerte. Aparte de Fornite, también tienen otras cosas y cogen el mando y no le hacen ascos. Pero para nada. Y entonces, ese público, ese pack completo del niño más el padre, está en Facebook. Está en Facebook. Y siguen canales de Facebook de familias que hacen sus manualidades y tienen un canal en YouTube y lo publican en Facebook, no en Twitter. Y bueno, nos hemos dado cuenta ahora, pues bueno, porque ya empezamos a pensar un poco que el producto que tenemos se va a ver que venderlo. Y bueno, pues vamos, toda esa estrategia la vamos redirigiendo a donde creemos que nos puede dar un poco más resultado. Entonces, a lo que comentas es que es un sí a todo. La persona, Iskander, tiene un buen nivel de inglés. O sea, incluso de título tiene un buen nivel, nos traduce bastantes documentos y el perfil que tiene es muy, muy bueno para llevar redes sociales y estar en un juego. Lo que queremos es sacar mucho más rendimiento al trabajo que está haciendo. Multiplicar los canales, irnos a Facebook con algunas entradas más de resumen, un poco más elaboradas y no tan directas y tan rápidas. Porque es que Twitter es en 15 segundos. Si no ha cuajado, ya olvídate de... Y Twitter nos sirve para lo que nos comenta muchas veces John. Para que tengamos un timeline interesante de presencias en eventos, de feedback, etcétera, etcétera. Pero no tanto por la repercusión que vayamos a llegar a tener con nuestro público potencial. Comentabas tú que Facebook era una red social que era muy interesante para familias. Comentabas tú también que de esa manera llegas al padre, al hijo, a toda la familia. Y además es un juego multijugador. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy además de acuerdo también en que sería interesante la idea de crear un grupo de Facebook para Waves Out. Sería interesante invitar a la gente que juega al juego en los eventos para que entre al grupo y que no sea algo local. Que se quede ahí un fogonazo. Que se quede ahí, jugue a este juego en este evento. Sino que Facebook, como tú decías, Discord también. Pero es más gamer. El más gamer dedicado, donde tienes al gamer más casual, al padre, la madre y todo, y al hijo, es en Facebook. Y ahí compartir fotos de la gente, siempre con cuidado de los menores, pedir autorización. En eso tenemos muchísimo cuidado, porque ya tengo una experiencia e incluso lo que publicamos en Twitter, nunca salen caras de menores. Y cuando salen, porque yo a mis hijos, yo a mis hijos, tenemos un consentimiento que pedimos a los padres para que podamos publicar en Twitter. Algunos nos lo dan y cuando nos lo dan, pues les sacamos. Y cuando no, difuminamos. Hemos, como yo he sacado a mis hijos y me he dado mi propio consentimiento, y tenemos dos consentimientos firmados, sí que ponemos abajo en el Twitter, con el consentimiento expreso del padre. Más que nada porque yo creo que es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado y que es muy importante. Sí, en el ámbito privado, pues enseñas fotos, vídeos, gente y tal. También ha habido gente que nos ha pedido, por favor, que no quiere saber nada y que borremos. Y obviamente hemos borrado lo que nos han pedido, un vídeo. Y había dos chicos en la feria de la Euskal & Counter, no en la anterior, que presentamos el juego, Que tenía un vídeo yo buenísimo. O sea, que tenía... Porque íbamos con las dos primeras pantallas y el juego había empezado a coger ya un poco de presencia y les enseñamos. Y jugaron la primera pantalla y dijeron, joder, tenemos que desempatar. Y digo, bueno, pues sí, desempatar. Y dije, oye, pues parece que les ha gustado. Y ha cogido una... Y dice, oye, pues qué bien. Si queréis podemos volver. Y dice, ah, pues igual sí volvemos. Y tal. Digo, oye, os queda otra pantalla. Ah, ¿qué hay otra? Sí. Pues vamos a jugarla. Y jugaron la segunda también. Y dije, joder, es que tenemos que desempatar. Y digo, coño, esto ya era la cuarta partida y ya me iba encantado. Y a la tarde volvieron a jugar otra. Y entonces a ellos les tenía yo grabados precisamente porque es que además estaban picados entre los dos. Y va, y tal. Y ya sabían de qué iba el juego. Y la segunda vez que volvieron le dije yo, oye, ¿tenéis algún problema que subamos a redes y tal? Y dice, no, 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 grábame. Pero que no se me vea mucho y tal. Y la segunda vez me dijo, oye, que lo que te he dicho antes es que prefiero que no salga. Y digo, bueno, pues oye, pues no sale. Digo, qué pena, porque hubiera sido un vídeo bonito. Pero obviamente te dice el protagonista que te está diciendo que no un mínimo de consideración con nuestro propio público. Entonces, en esas cosas sí que tenemos especial cuidado. Sobre todo porque nuestro juego va a ser Peggy 3. O sea, va a ser con casi toda seguridad. A no ser que queramos igual al final meter alguna cosa. Pero bueno, va a ser desde los tres hasta... Que yo como padre creo que tiene su importancia. Su importancia. Entonces, el grupo de Facebook ahora mismo sí es prioridad nuestro al tenerlo. El empezar a generar contenido. Las ferias es algo que me lo he preguntado muchísimas veces. Pero muchísimas veces porque en las que he ido hay un cortocircuito. Yo entiendo toda la maquinaria indie que se mueve. Desarrolladores, gente que le gusta... Todos los que estamos ligados directa o indirectamente. Curiosos... Eso lo entiendo en una feria. Lo que no entiendo son 5.000 personas en Madrid dando vueltas por unos stands y jugadores. O sea, jugadores finales. A probar juegos y que se van a pasar una tarde allí y hacer colas para jugar 10 minutos de una demo que te la puedes bajar en casa. O sea, se me escapa. Y que prueben nuestro juego. Miras el listado y que prueben 30 o 40 personas y luego te paras a pensar. Y dices, vale, pero que... Poder ir un poco más allá, ¿no? ¿Qué he recibido? Les he cogido un correo para ver si les gusta. Les he preguntado si quieren hacer una lista de... Les he dado una tarjeta mía para que me sigan. ¿He hecho algo con ellos? No. He recogido un feedback muy bueno pero no he hecho nada más. Coño. Pues vamos a hacer una lista de Facebook y se... Que no, si quieren apuntar no pasa nada pero ya la vamos engrosando y vamos sacando algo. Entonces, si todo esto nosotros vamos relativamente tarde y... Y bueno. Y hemos perdido... Yo veo que gran parte de la industria indie está que no... Que no sabe ni por dónde van los tiros. No, 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 no. Hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas herramientas. Yo siempre... Cuando doy una charla a gente de estudiantes o indies en general siempre comento contacta con otra gente. No te quedes aislado, ¿no? No pienses que lo sabes todo. De en tu comunidad bien. Mira a ver quién hace juegos en tu barrio, en tu ciudad, en tu comunidad autónoma, en tu país, en tu continente, en el mundo que encajan con tu filosofía y a ver cómo lo hacen y qué les sale bien. ¿Qué no les salió tan bien? ¿Por qué no les salió bien? ¿Cómo podrías hacerlo tú mejor para tu juego y qué podrías aconsejarle a él? Hay un montón de cosas que tienes que compartir y tenemos todos tantas cosas en común que lo fácil... ¿Qué es casi más fácil? No hacerlo que hacerlo. O sea, yo lo veo personalmente. Es que hay muchas más cosas a favor para ayudarnos a no caer en ese olvido y en ese pozo que abrir los ojos y decir vale, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? No sé. Bueno, y para no irnos del tema hablábamos también del Press Kit. El Press Kit he visto que tenéis puesto un link a Dropbox, digo Dropbox, Google Drive y ahí tenéis pues todas las carpetas y tenéis pues los diferentes como elementos de información de screenshots, un TXT o un doc explicando quiénes sois. La verdad que está súper completo a nivel de la cantidad y la variedad de información. Lo único que no veo lo más interesante es a nivel de accesibilidad. Si quieres presentarte esto de manera accesible hacer un Press Kit el de Rami y compañía es mucho más interesante y mucho más no es difícil, no es lento, no es, simplemente es otra manera. En lugar de arrastrar y soltar es decir, a ver, tengo cinco screenshots, los voy a colocar aquí en esta carpeta y le voy a colocar el nombre y se van a aparecer en el XML 1.jpg, 2.jpg, lo que sea y colocarlos adecuadamente para que se muestren en la pantalla de Press Kit. el texto también, el texto de descripción, pues lo bueno es también que es escalable. Si tú ahora tienes Waves Out pero mañana tienes otro juego es añadir simplemente una subcarpeta con el nombre del otro juego y todo está enlazado. O sea, desde esa carpeta puedes acceder al estudio, desde el estudio puedes acceder al proyecto, al otro proyecto. entonces lo bueno es que está fácil de leer para un periodista eso no tiene precio porque un periodista ve 200 proyectos por semana, no sé, a lo mejor ve 20 o 10 o 15 juegos mínimo por día. pues si tú le estás dando la información en una página que hace así scroll y dice vale el juego va de esto el trailer es este y las imágenes son estas y el equipo que lo hace es este está en tal ciudad y tengo este correo para contactarles imagínate la diferencia de hacer así a decir a ver, hablo este documento voy a salir ahora voy a otra pestaña el tío tiene que tener 20 pestañas abro la subcarpeta del Google Drive y voy a los screenshots y a ver cuál me interesa de otra manera lo tienes en miniatura entonces son es una inversión de como mucho una hora te garantizo que es como mucho una hora Twitter a veces tenéis una actividad bastante buena veo que más o menos con una cierta regularidad estáis posteando también estáis interactuando con otros estudios de dentro y de fuera de España con lo cual fantástico porque la gente pues ya puede conoceros si quisiera en cualquier idioma estáis accesibles participáis en el Skinshot Saturday y temas utilizáis hashtags y demás sí sí bueno ahora estoy pensando en el Skinshot Saturday no sé si lo tenemos un poco abandonado pero sí porque ya además por estrategia de producto pues es para llegar a para llegar a potencial gente interesada pues es que es la única manera de salir del entorno del micro entorno que tenemos de estudios del Talents y de desarrolladores locales y todo eso entonces sí es es la estrategia que tenemos que potenciar es decir que el trabajo que hacemos que cunda más el intentar ir a a más gente que pueda ser interesada en el Twitter lo cuidamos desde el principio sí que nos sirve para tener un buen contacto con otros estudios del Talents cosa que valoramos muchísimo además hay bastante buen rollo somos todos desarrolladores y hay proyectos muy 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 interesantes y muy chulos y les seguimos y de estar en ferias con ellos son gente además muy maja y sí que necesitamos un poco subir de nivel cosas de las redes sociales que no cosas de las redes sociales que no no tanto si poder llegar a preocupar pero pero todos queremos tener una cuenta en Twitter con 5.000 seguidores pero pero nosotros estamos pues más o menos como los estudios que han cuidado Twitter como la media pues va ganando seguidores un poco dentro de 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 y de desarrolladores y de esto llegar a más seguidores llegar a más público poder interactuar más yo solo lo veo a través de un poco lo que hemos comentado de Facebook o o o de trabajar el Twitter también y de y de campañas eh complejas para complejas para dar con una masa de jugador muy muy identificable entonces nuestras expectativas en cuanto a gente y en cuanto a seguidores sí que sea una página buena de presentación que tenga bastante información que se puedan ver cosas atrás muy interesante el que nos quiera seguir que lo tenga muy fácil el que no nos quiera seguir que no nos siga el que quiera ver que hacemos cosas bien pero a día de hoy es muy difícil que la cuenta de Twitter sea un engranaje como para no tenemos no tenemos gente que esté interesada en haber que publican estos cada semana o cada equis tiempo o lo que fuera tampoco no sé tampoco creo que sea el objetivo y tampoco nos importa entre comillas muchas veces no es que tú tienes tantos seguidores tú tienes 5.000 tú tienes no sé cuántos bueno de 5.000 del entorno en el que estoy yo nadie tiene 5.000 seguidores en otro entorno sí y no me preocupa porque bueno ahí si estás preocupado los coges los compras y ya los tienes o sea que tampoco es tan raro pero a fin de cuentas es lo que hay detrás la chicha cómo estás llegando a tu jugador a tu posible cliente y incluso yendo un poco más allá todo el proyecto en el que estamos el primer objetivo que tenemos es empezar a jugar a ser mayores y que cuando vayamos a un publisher de verdad es decirle mira nosotros hacemos esto hemos hecho esto en este tiempo nos manejamos de esta manera y podemos aportar esto de verdad entonces las redes sociales yo creo que son muy importantes pero así como en otras cosas sí que creo que tengo algunos tips claros de poder destacar sobre la media o llevarlo a más pues en redes sociales nos mantenemos con unos números relativamente modestos y que creo que les podemos sacar más partido al trabajo que hay por debajo igual el momento empieza a ser a partir de ahora yo creo que en mi cabeza el momento igual empieza a ser a partir de que ya tenemos unas demos que se van a poder empezar a jugar podemos empezar a pensar en youtubers en familias en gente en vídeos y en nosotros mismos potenciarlo más pero somos un estudio tan pequeño que en uno o dos meses como mínimo a vista no nos podemos no nos podemos permitir despistarnos del desarrollo y ya en la siguiente fase pues bueno pues en esa fase tendremos que intentar potenciar todo lo que podamos actividad 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 esa es nuestra idea con las redes sí evidentemente cuando hablamos de redes sociales estamos hablando de cada red social necesita una atención cada red social necesita una atención cada red social necesita un ritmo de posteo necesita una serie de características en los post en las limitaciones que si la longitud en twitter que si las hashtags en instagram que si estar atento a ver quién te sigue cómo te sigue hablar con ellos y por eso bueno tenéis la suerte de contar con alguien aunque no sea 100% dedicado por unas horas por día a hacer este trabajo ¿cuántas horas dedica? pues no lo sé pero yo te digo que no sé exactamente cuánto tiempo le lleva porque le preparamos cierto material para que al verte espino si es que me acabo de poner la cuenta de twitter y es el chico que nos ha hecho el vídeo que se me había olvidado el apellido exactamente cuánto tiempo le dedica al día el contenido lo programa más de cara a la semana los martes viene arte luego tiene el juego de lo de encuentro el magnetín luego una otra publicación en la que intentar vincularse con algún evento del día o lo que fuera y luego el atender que yo creo que eso lo hace prácticamente casi de seguido retuits tweets likes de gente que nos sigue eventos interesantes o lo que fuera mirando ahora mismo la cuenta de twitter pues eso tuitea prácticamente casi cada día o sea que le tiene que dedicar algunos son internos pero aún y todo la cuenta va teniendo actividad sí que le dedica un tiempo todos los días eso es impeminable yo creo que es lo sobre todo para este tipo de de cuentas creo que es creo que es lo suyo igual la estrategia para otros canales es más no tanto contenido más informal sino algo un poco más preparadito pero bueno nos vemos en el próximo video entonces nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.